Convoy presenta las cartas sobre la mesa con Gisele Díaz-Caram. Advertencia. Las opiniones emitidas en el siguiente archivo de audio no necesariamente representan la visión o criterio de Convoy Network. Las perspectivas aquí expresadas son responsabilidad únicamente del locutor titular de la emisión. ¿Les gusta hablar de sexo o les da pena? No, no me da pena. Nada, ¿no? Yo sí me pongo rojo. Tú estás rojo. A mí me encanta hablar de sexo, por eso es este podcast y pues como que me gusta. Yo siento que ustedes, bueno, estamos con Titán. Emilio, Jay y Julián, bienvenidos. Gracias. Este programa se llama Las cartas sobre la mesa y pues a eso venimos, ¿no? A poner las cartas sobre la mesa sin pena y pues abrirnos. Les gusta abrirse. De patas. De patas. ¿Les gusta abrirse de patas o no? Claro, todo. Ay, oigan, a ver, del 1 al 10, esta es la primera pregunta, ¿qué tan sexuales se consideran? 10 es lo máximo, así están en llamas todo el día, no pueden más. Pues es que es muy raro como uno hablar de eso, ¿no? Sería como más bien ya tendríamos que entrar primero a hablar de ego. Ego. O sea, porque todo el mundo, ¿cómo te vas a promocionar hablando de sexo? Claro, aquí puro top. ¿Qué te vamos a contar? Aquí todos son 10, lo máximo. Me gusta ver las mamas. Sí. ¿A poco alguien ha llegado y dice que no, que es malísimo, no? Sí, la verdad sí hemos tenido, así que lo tienen que enseñar, por ejemplo. Entonces les trajimos a una prostituta, lo enseñó y terminó siendo un 10. Pero no, la pregunta más bien es tú, ¿cómo te consideras? No para coger, o sea, que seas un profesional o le eches muchas ganas, sino tu ser, o sea, ¿te gusta mucho coger o no del 1 al 10? Pues la sexualidad, yo hablo por mí, me encanta mi sexualidad, me gusta disfrutar de ella, ¿no? Y en todas sus presentaciones. Sí te gusta, mucho. ¿Todo el día estás pensando en sexo? Pues le dedico mucho tiempo. ¡Ay, qué bueno, bien! Sí, sí, me gusta, pues me encanta, como generalmente uno durante el, desde que está empieza, yo creo que desde muy pequeño empiezas a desarrollar la sexualidad, pero obviamente hay ciertos tabús y ciertas cosas que, o que no entiendes o que no te explican, depende también cómo crezcas, en qué tipo de familia te hayas desarrollado. Pero en mi caso que yo empecé además muy... Y tu jefe te llevó de putas cuando eres chiquito. Exactamente. Sí, ¿verdad? ¿Eso pasó? No, la verdad que no, no, la verdad que no. Bueno, pues no sé. No, en mi caso que... No sería un caso aislado, ¿verdad? Sí podría existir esa idea que tiene Julián de mi papá. Sí, pero no pasó, no fue así. No pasó así. No fue necesario, ¿no? No fue necesario. Fuiste solito. Llegué solito. ¿A los cuántos años, Jay? La verdad es que tarde. Sí. Sí, para... Realmente como que tenía la libertad, o sea, en mi casa se me dio como... Bueno, mi madre no me explicaba mucho de qué iba la cosa, ni tampoco mi papá. Nunca fueron como... Creo que hubiera estado genial tener como un poco más de comunicación, pero no había... No había pudor y tampoco había como una cosa que te limitara, ¿no? Entonces, creo que yo mismo tenía como... Andaba muy inquieto desde muy chico y yo creo que yo mismo me puse los... Me puse mis frenos para poder... O sea, puse el freno de mano para... Para... Te controlaste, digamos. Sí, controlé como para no también... O sea, la verdad es que mi primera relación fue algo que estuvo padre. O sea, no fue algo que yo me sintiera que la había cagado o que... O ya por hacerlo, ¿no? O que... O que real... Sí, exactamente. Sino como que la verdad es que yo empecé a tocar muy pequeño, muy joven y... Y entonces ya había como... Ya jugaba. Mis juegos desde niño eran un poco de que jugaba que... Unas de las chicas que cantaban conmigo, una era mi novia y la otra era mi amante. Ya me gustaba como jugar un poco a eso. Sin tener tampoco como mucha idea, pero me encantaba... Jugar. Ese tipo de juego. Y creo que lo aguanté bastante porque hasta los 16 años fue cuando... Ahí pasó. Cuando pasó. Y ya había tenido en alguna ocasión, ya estando muy chico, que tocaba. Una vez me estaba bañando de gira y había un grupo de unas chicas que eran muy famosas en esa época. Y llegaron dos chicas más grandes que yo al baño cuando yo me estaba bañando. Y para mí fue muy penoso, ¿sabes? Fue como... O sea, me incomodó. Como que ahora digo, qué bruto era, ¿no? O sea, como no hubiera quedado con las dos chicas. Y ellas sí querían. O sea, querían tener... Pues yo creo que estaban jugando un poco con el adolescente que yo tenía como 13, 14 años y era como, bueno, ¿no? O sea, era como un poco el jugar el gato jugando con el ratón, ¿no? Claro. Pero sí, me faltaba un poco como de... Malicia. Un poco de malicia, ¿no? No, quién sé si es malicia. Lo que pasa es que a esa edad uno es un poco penoso. Todavía como que no eres tan directo ni tan cabroncito, ¿no? Eso sí. Más si llegan como dos chavas más grandes, pues... Te cohibes tantito, ¿no? Sí, sí, sí. Y no está tan fácil, ¿no? Es normal. Yo creo que va por ahí. Lo que pasa es que... Y luego años de terapia, ¿no? Sí, luego lo que pasa es que... Niño péndulo. La culpa de eso es muy grande, ¿no? El típico puta, qué pendejo. Sí, obvio. ¿No? ¿Eran las de Flans o quiénes eran? Sí, bien. ¿Quiénes eran? Pues por ahí era, por ahí era. ¡Pandora! No, no, no. Qué bajón. Qué bajón, qué, las de Pandora. Fresas con crema. No, pues, o sea, pero va por ahí, si es por ese rubro, pero guapas. Guapas, o sea, si te arrepientes. Sí, claro. Pero, oye, si ahorita tuvieras la oportunidad de que esa escena se repitiera, si les dabas a esta edad, o sea... No, ¿cómo crees? ¿Te gustan ahorita esas mujeres? No, no lo harían de ninguna manera. No, no. Me estás confundiendo. No lo crees, jamás. Bueno, ¿y ustedes, Julián y Emilio? Son vírgenes. Son vírgenes. Somos vírgenes. Todavía. Sí. Somos vírgenes. Más turbo todo el día. Sí. Más turbo. Más turbo. Más turbo. Por favor, Emilio. No, yo sí fui virgen durante mucho tiempo, como hasta los 18, sí. Pero de la cola, ¿no? Sí, exacto. De las orejas. A los 18 pasó. Sí, y la verdad estuvo muy... La segunda estuvo muy padre. La primera sí fue... No tanto. No. ¿Y era con una novia o con...? No, con la novia de un amigo. ¿Qué? ¡Emilio! ¿Cómo? No, pero no era su novia en ese momento, o sea, ya habían terminado, sí. Ex novia. Pero ya se te había antojado. Pero se sentía raro. A mí, la verdad, no me gustó por eso y porque además fue en el mar, fue la situación más absurda. Sí, 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 rasposa. ¿Es a tu primera vez o a tu segunda? Mi primera. La primera. No estuvo tan padre, pero fue en el mar, así como raro. Es raro en el mar, ¿no? Es raro. Como, ¿por qué? Mejor una cama. Sí, 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 muy raro. ¿Y la segunda ya te gustó? Sí, estuvo padre. Pero fue con la misma. No, 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 con otra. Otra. Una novia. Esa fue solo una vez, la ex novia de tu amiga. Más bien, la segunda, la estoy contando como segunda porque fue la vez que la disfruté. O sea, después hubo otra novia que era más, o sea, era más como experimentar, no fue tan increíble, pero la vez que me gustó, debo decir que fue bajo la influencia de las drogas. Sí. Y me abrieron todo un pedo increíble. ¿Te gusta más coger con drogas? No, ya no. Nada más que te digo, me abrieron este mundo. Fue con LCD y fue otra cosa, es otro planeta. Era increíble, era un hombre, pero transformabas la realidad de tal manera. Era increíble. Genial. No, no, esa sí la recuerdo muy padre y con ella sí tuve ya, pues, bastantes veces. Cogieron varias veces. Sí, de que pierdes la cuenta, sí, muy bien. ¿Y no te has reencontrado con ella? No, yo todavía estaba pensando justo en eso, o sea, cuántas novias, ex novias me faltan de reencontrarme. De reencontrarme. De revisitarme. Revisitar. Sería como revisitar los discos viejos, es un poco... Exacto. ¿Les gusta hacer eso? Sí funciona o no. ¿Qué cosa? Reencontrarte con tus ex novias sexualmente. Claro. Sí, ya hay confianza, ¿no? A mí no. No, digo, no lo he hecho. A ti no. No, pues ya sí, ya pasó, ya. Ya. El sabor ayer no es lo mío. Pero no hay alguna que digas, es que con ella cogía delicioso, me gustaría. O sea, pues claro que me encantaba, pero no para ahora. Ya no. Pero, pero, digo, te acuerdas con mucho cariño y calentura, pero que digas, ah, le voy a echar una llamadita. Ay, sí, échate unos tragos. No, lo que pasa es que... Pues digo, en mi experiencia personal, cuando, 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 cuando ha sucedido algo así, la verdad es que no lo he disfrutado tanto como cuando era. Ok. Entonces, pues ya, la verdad es que ya lo pasado, pasado. Ya, ahí se quedó. Prefiero algo nuevo que revisitar. Creo que si es una pareja sexual, puede estar interesante. Lo que creo que es raro es revisitar una relación. Relación, sí. Creo que no, creo que no, 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 es medio, como que no está padre. Sí, estoy así. El clavo, o sea, va por ese lado. Sí, en cambio hay gente con la que tienes buena química sexual, que siempre está presente y que hay como, siempre se mantiene como, pues hay algo ahí, ¿no? Y se puede volver a revisitar y siempre puedes, puede estar hasta más rico de lo que, de lo que era en ese momento. Porque sigue siendo como, finalmente sigue siendo una fantasía, ¿no? Algo que estás deseando y que estás jugando con eso y que te permite incluso disfrutar mucho. Yo creo que gran parte de la sexualidad es un poco qué tanto está en la mente, en la cabeza, ¿no? Sí, de acuerdo. El maestro de la cueva. ¡Ay! Para servirle. ¡Bravo! ¡Bravo el maestro de la cueva! ¡Bravo el maestro de la cueva! ¡Muchísimas gracias! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Ay, caray! ¡Ay, caramba! Oigan, ¿y alguna vez les ha pasado? Tal vez no ahorita, pero antes de compartir. Oye, pero no te agarres el pelo. Es que ya me dio calor. No enseñes el cuello. El pelo es algo que mueve. Sí, sí, sí. ¿Te excita, Jay? Bueno, a mí me gusta mucho el pelo. Es que mire, es mi primera vez con tres hombres al final. O sea, también está duro para mí. Claro. Si no queremos público, pueden salirse, por favor. ¡Ay! Sí, estoy nerviosa. El manager tiene muy buena mata también, ¿eh? El cabello que le prende. No es malmoso. Oye, no está nada mal el manager, ¿eh? Bien, bien. Es rostro del heraldo. Rostro del heraldo. Y una mujer, también puede entrar la mujer. Orgías. ¿Han estado en orgías o no? Maestro de la cueva. Maestro de la cueva, cuéntenos. Cuéntenos. ¿Por qué me viene a mí? Por un hombre casado. No, yo nunca. No, yo nunca. No, pero ya, yo sé que en este momento no, hablemos del pasado. Ahorita no. Tres no llegan a ser orgías, ¿no? Tres no. Ah, yo no. Pues un trío sí. En trío sí has estado. Leve. Ay. Dos mujeres y tú, Emilio. No, leve, leve. O sea, fue la situación más borracha del mundo. La situación más peda del mundo. No, no, es leve, leve. Hablando de sexo, habla en francés, Emilio. Leve. Pero si era... Estoy dando la palabra leve. Ah, era para mí. Oye, eran dos mujeres y tú. O un hombre y una mujer, o ¿cómo fue? No sé, te digo que fue demasiado alcohol. ¿Sí? ¿No te acuerdas? No me quiero acordar. ¡Ay! No, no, no. No, no quieres contarnos. Es que es raro, o sea, porque no, sí, no. Aparte quedamos de no decir, ¿sabes? ¿Para qué te voy a decir ahorita en una entrevista? Eh, sin nombres. No es una entrevista. No se necesitan nombres. Es una plática entre amigos. Una plática al aire entre amigos. ¿Qué querías saber? Te digo, sí, no te gustó, no te acuerdas. O sea, no, no, no. No, no fue lo máximo. Más bien después de ahí salió algo, este, alguna relación. Con una. Con la, sí. Con la chava. Con la chava. Bien. ¿Y ustedes, orgías? ¿Les apena, verdad? No les gusta mucho. No, no, no. A mí no me apena, pero es que es como que algo de repente que es como más personal o privado. Pero sí, sí he estado, yo sí he estado en orgías. ¿Y las has disfrutado? Pues he disfrutado más, la verdad, después. Pues, es como una cosa mucho más de, que luego digo, puta, qué divertido estuvo. Pero no tanto sexualmente. La verdad sería como deshonesto. Ok. Los tríos o los tríos de los panchos o el cuarteto de Liverpool y ese tipo de cosas, sí me gustan más. Sí, ahí disfrutas más. Mucho. Y con dos mujeres y tú, hombre, mujer. De preferencia me gusta más cuando ha sido, cuando estás siendo con más chicas y no hay hombres. Sí, pero te han echado un montón. O sea, he estado con algún amigo en el cual ha habido como que se vuelve algo muy chistoso. Se vuelve algo como mucho más, este, como un poco esta parte del club de Toby. Claro. Que resulta ser como una, como la parte esta que sale como de, no sé si tiene que ver con, se vuelve como muy primitiva. O sea, como muy, muy, este, pues como de, es como una cosa chistosa que, que finalmente pierde un poco como también el, el, el tema de, de que se vuelva, que estés disfrutando. Cuando lo he disfrutado ha sido yo, yo solo. Sí. Como que sí es algo que me, que, que me gusta. Bien. Que, que cuesta, que es, es difícil, este, es difícil como, no, es difícil como, como aguantar ese tipo de, 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 de situaciones. Porque es una, es algo, yo creo que el, que el sexo puede ser muy adictivo, por lo menos hablo por, por mí, ¿no? Entonces es como, hay gente que tiene adicción a alguna droga o al, al, al alcohol o, o a las relaciones, a la, a depender de otras, de otras personas. O hay gente que, pues es adicta al sexo, ¿no? Al sexo. Tú sí te consideras adicto al sexo. No, 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 o sea, no me. No a un nivel malo, sino como te encanta. Sería lo que más te pone. Sí me gusta, o sea, de hecho, si, si empiezo a hacer memoria, o sea, yo me dediqué a la música, pues porque pensaba, o sea, todo el tiempo pensaba, claro, o sea, lo primero que pensaba antes, eh, cuando estoy soltero es como, claro, voy a salir de gira, voy a tocar, voy a conocer muchas mujeres. Y pasó, ¿no? Claro. O sea, sí. Y lo disfruté y lo he disfrutado cuando he estado, eh, cuando he estado de soltero. Oye, y este, ¿y alguna vez han compartido alguna chica los tres? O sea, no, al mismo tiempo no, pero. Qué tal es el respetazo que nos tenemos. Qué tal es el respetazo. Por suerte tenemos gustos diferentes, yo creo. Yo creo. No, no ha habido. Nunca, nunca ha habido ese problema entre ustedes. No, afortunadamente no. Ok, bien. Oigan, y, pero sí se han visto tener ondas, así que una gira y el mismo cuarto compartido y uno ya no se aguantó y así. ¿Ha pasado? Pues a los principios, o sea, cuando viajábamos al principio que íbamos mucho más, este, más rupestre, ¿no? Sí, sí, sí. Cuarto compartido, pues. No, pues cuarto compartido. Sí, sí, sí. Sí les tocó. Pero bien, o sea, lo importante de una, creo que los grupos es bien importante que nos sepamos hacer espacio, ¿no? O sea, cuando compartes cuarto, o no nada más cuarto, también hay un, yo tengo otro amigo de un grupo que me encanta lo que dice, siempre también es solidario de no arruinarle, vulgarmente, no arruinarle el palo a tu amigo. Claro, bien. Entonces, siempre, siempre viene una chica muy guapa con una amiga fea, ¿no? Que se quiere ir y está arruinando todo. La chica está de, ay, no, es que me tengo que ir y no sé qué. Y la chica que es súper guapa está de que se quiere quedar y quiere ir a, quiere estar toda la noche y la amiga es la apretada porque es fea, nadie se la quiere dar. Y siempre tiene que haber un buen amigo solidario de banda. Claro. Que entre al quite. Que yo le entro. Sí, yo le entro. Yo le entro. Y esos son los verdaderos amigos en una banda. Sí, y lo has hecho bien por ti, Jay. Bien. Sí, sí. He tratado, me han ayudado más que lo he hecho yo, pero también he sido paciente. Pero los actos hablan por sí mismos. Los actos hablan por sí mismos. Bien. Y ustedes que han viajado tanto por el mundo, ¿cuál sería su nacionalidad favorita? O sea, meramente sexual. O sea, rusas, italianas, argentinas. O sea, si tuvieran que escoger su cogida más rica. Voy a decir algo terrible, pero las chilangas traen un puntuaje muy bajo. Sí, ¿verdad? Chilangas, échenle ganas. O sea, las repruebas, las dejas. No las repruebo, no las puedo repruebar, pero la verdad es que me sabe mal porque hay chicas muy guapas. Pero es un poco también la mentalidad, cómo están educadas sexualmente. Generalmente, sí, las mujeres, hablando de, incluso yéndonos en Latinoamérica, las mujeres en Sudamérica, ya sean las mujeres argentinas o brasileñas, colombianas. La idea y de cómo tienden ellas a relacionarse sexualmente. Creo que lo, creo que... Es más abierta tal vez. Y sabe, yo creo que la sexualidad además depende de uno, no depende de otra persona. O sea, cuando tú crees que, o sea, que tú vas a hacer que esta persona va a disfrutar dependiendo de la otra persona, ya vamos mal, ¿no? O sea, como... Tienes que disfrutarlo tú. Exactamente. No hay nada más, no hay nada que te prenda más, yo puedo hablar por mí, no hay nada que a mí me excite más que una mujer que te está disfrutando porque ella se conoce bien. Sí, es que sí, claro, estoy de acuerdo. Entonces eso es como, es increíble. Y cuando, la verdad, la chilanga sí tiene como más problema de encontrarse y de explorarse y de saber toquetearse. Sí, caray, ¿a ustedes les pasa lo mismo? ¿No están de acuerdo con el maestro de la cueva o no? Pues yo no, ¿eh? Fíjate que yo he tenido suerte en ese aspecto, ¿eh? No, no, no. O no es muy exigente también. No sabe. Puede ser. No puede ser, compadre. ¿Cómo lo quiero, compadre? Pues sí, no, no, digamos que... No te ha fallado. No, no me ha fallado, ¿eh? Chilangas, paloma. Sí, sí. O sea, tampoco... Si les pones paloma a la chalanga, la chalanga. Sí, o sea, yo la verdad sí considero que he tenido suerte en ese aspecto, ¿eh? No, no he padecido. Bien, qué bueno, también está bien. No he padecido, pero, pero, pero sí entiendo que en otras regiones son más abiertas. Sí, les ganan, les ganan. Sí, o sea, ¿cuál sería su nacionalidad favorita? ¿Cuál le ponen cien palomas? Ah, caray. Pues cien palomas. Bueno, así la mejor que digas. Y también, pues, les tocó esa suerte, ¿no? Pero... O sea, provincia entra en el extranjero. Claro. No, pues, pues... Una belleza endémica, belleza endémica de Celaya. No, pues, arriba, arriba Ecatepec. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿De qué se ríen? Arriba Ecatepec. Pues sí, mano, pues sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿No es broma? Se entregan, sí, sí, ahí. Con todo Ecatepec. Arriba Ecatepec. Muy bien. O sea, de todo el mundo Ecatepec gana. Me encanta. Pues no sé si de todo el mundo, pero sí figura, sí está en el top ten, ¿eh? Eso. Oye, muy bien. Por eso preguntaba, porque estábamos hablando de chilangas, ¿no? Está bien, entonces ya me puedo, ya no quedo mal yo. Quiero decir, como que estaba muy mamón. Ya. ¿No? Entonces está bien. Él dijo que Ecatepec, yo... El edomex, ¿no? Es el edomex. El edomex. El edomex. Tú, Emilio. Tú dices que es serapio, las del def. Yo sí, yo estoy chilangas, échenle ganas, pero... Yo, la verdad, sí, ya me he tocado pura chilanga, pero la... no sé, o sea, sí he tenido experiencia con... o sea, de primer nivel con... con la gabacha. La gabacha, ¿bien? Sí, cabrón. ¡Ole! Y no me lo hubiera imaginado, fíjate, pero a ti te fue bien. No, las gabachas, según yo, tienen una educación sexual mucho más. Sí. Y le echan ganas. Lo que pasa es que se producen bien. Arriba, Puebla. Ellas inventaron el porno, yo creo. Arriba, Puebla. Por lo menos ese tipo de... Bien, entonces... Juli trae Puebla y Ecatepec. Gabacha, Ecatepec, actitud nacionalidad. Yo, yo, este, hoy día, este, a estas horas, la nacionalidad brasileña. Brasileña, bravo. Pues bien. ¿Y las negras les gustan? Claro. ¿Sí han estado con negras? Yo no, yo la verdad que no, y pues sí me hace una falta, pues bastante. ¿Sí? Sí. ¿Tienes ganas? Yo tampoco estoy mucho. ¿Se antoja? Pero mulata, claro que sí. Lo que pasa es que negra, negra, no. No. ¿Y tú, Jay? ¿Y la paloma o tache? Palomasa. Deliciosa. Sí, sí, sí. O sea, muy bien. Sí, muy bien, increíble. Eso. Y además de distintos lados, que eso está padre. O sea, medio afro-acapulqueña, que puede, que... ¡Pura guerra! Que entra, que compite. ¡Pura guerra! Y este... ¡Guau! Sí, sí. ¡Hombre mundo! ¡Hombre mundo! ¡Hombre mundo! Se me va al puerto y todo, ¿no? ¡Qué joyita! Y se va al puerto. Y aplaudió por Ecatepec. Se va al puerto de Acapulco. No, mano. Enhorabuena. Sí, sí. No, claro. Para que vea, compadre. No más así. No más usted. La arena tiene sus beneficios, ¿no? La arena tiene... Claro, sobre todo... Claro, claro. Las princesas en la costa, pues, caminan mucho en la arena. Y pues eso promueve la buena formación de ciertos... De los glúteos. Por ejemplo. Claro. Por dar un ejemplo. La pierna, el glúteo, va tomando buena consistencia. Eso. Oigan, ¿y qué prefieren? ¿Chichis o nalgas? O sea, si pueden escoger una mujer... Nalgas. Nalgas. ¿Tú? Sí, nalgas. O sea, nalgas. Si está plana de chichis... No pasa nada. No pasa nada. Sí pasa, pero... Pero no pasa... No es grave. No es grave. No es... No es el fin del mundo. No es el fin, sí. No, no es... Prefieren nalgas. Los tres coincidieron. Es que el otro podría ser el fin del mundo, ¿no? O sea, que no tenga nalgas podría ser el fin del mundo. Pero chichis deliciosas... Ahí sí podríamos decir que la chilanga, sí tenemos problemas, ¿no? En la sección glúteo, generalizando, obviamente, pues, o sea... No voy a decir que todas, pero... ¿Por qué? ¿Por qué autobol? Porque ibas bien, ibas poniendo así Catepec, Puebla y de repente... Así chilanga. Tiraba con todo. Tiraste, sí. El castillo de... El castillo de Naipes. El castillo de Naipes. Sí. Quebró. Ay. Pero pues así es, mano. Y chichis operados, ¿les ha tocado experiencias con eso? Sí, no gusta. ¿Asqueroso? Es como si escucha el sonido. En serio, o sea, sí está así... Sí, de verdad tiene consistencia no suave. No rico. Pero no pasa nada tampoco, ¿eh? No te molesta. Bueno, no sé si sería lo que... Te encantaría. Sí, lo que más me gustaría y si encontraría una pareja que tuviera... O sea, nunca sabes, pero no es lo que más me gustaría estar comiendo todos los días, ¿verdad? Claro, claro. Pero... Pero... Pero, este... Pero, ¿sabes qué? A mí me gusta que... Me encanta la... Tanto la sexualidad como la sensualidad de una mujer. Entonces, me gusta que una mujer se sienta segura. Y si hay chicas... Hay chicas que saben... Eso me pasa mucho principalmente con las chicas en Sudamérica. Que portan muy bien, ¿sabes? A veces no son chicas tan guapas, pero saben... Pero están ahí seguras. Muy seguras. O sea, se ponen dos, tres cositas que... De repente puedes ver una chica así en guarachitos con una... Y es muy, muy sexy, ¿no? Sí. Y están como seguras de eso. Y la chilanga no. Sigo insistiendo. Estoy de acuerdo en esa parte. Sí no somos tan seguras, la verdad. Perdón. Esto nos... Pero es bueno que lo digas para que le echemos ganas. O sea, que tú digamos que... Sí, hoy día... Oye, así todas las chicas que... Todas. Las fanáticas son estar así de... Te odio. Así el... Se te va a caer el negocio. Hoy se acabó. Hoy va en... ¿Cómo se dice? A la baja. A la baja. ¿Cómo se llama el italiano que se le cayó el negocio? Tiziano Ferro. Tiziano Ferro. Sí, que dijo que eran... Que había bigotas. Que eran bigotonas las mexicanas. Y valió. Ya no lo quisieron. Se le acabó la carrera. Sí. Ay, no. No va a pasar eso. No, yo estoy promoviendo que le echen más... Sí, ganas. Que se sientan bien con ellas mismas. Sí, sí, sí. Que no tengan... Lo que pasa es que también, fíjate que es un poco, obviamente, bueno, la culpa es de la casa. Y luego también los... El novio machito del mexicano, somos muy como en esto, digo, yo no me incluyo ahí, pero hay como un poco eso, ¿no? Es como de que generalmente como esta idea de que la chica que es la novia del machito tiene que estar como... O sea, como que la putita puede ser cualquier otra que no sea su chica, ¿no? Pero la novia... Pero la novia tiene que estar como, a ver, a ojo, ¿no? Cuando, pues no, creo que gran parte de expresar esa sexualidad y todo también tiene que ver en la forma de vestir y en cómo te mueves los movimientos. Y además yo creo que a ti te hace sentir muy bien que tu novio esté guapísima y se sienta guapísima, ¿no? O sea, eso está padre. No es como que se tape. Claro. O sea, estás con un mujerón. Sí. Ahora que es genial también, hay chicas que lo pueden, que también se guardan y se tapan. Y a la mera. Y a la mera ahora también. Y también es como un gran regalo para esa persona, ¿no? O sea, puedes, como que puedes salir con alguien que es una chica que dices, ah, no está mal. Y de repente está increíble. Sorpresón. Sorpresón. Arriba Guadalajara. Y las oaxaqueñas, ¿han estado con oaxaqueñas o no? No, arriba Oaxaca. ¡Ay! Arriba Oaxaca. Ya, ¿sí? Tú sí, bien. Sí, 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 muy bien. Eso. ¿Rusas, no? No, 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 rusas no. Jamás. Pues no. A mí me daría curiosidad. Es que siento que sí. Hasta el día de hoy no. No. Oiga, a mí. Esa parte está padre. Sí. Esa parte, ¿verdad? O sea, Rusia, todo por ahí también se pone bonito. Yo creo. Sí, sí. Aunque también generalmente yo tengo como una teoría de que son muy, muy guapas y muy bonitas hasta los veintitantos. Y luego ya. Entonces es como muy importante, sí. ¿Dónde? ¿En Rusia y Argentina o dónde? Ay, NKTP. No, no, no. ¿Qué pasó? Las chicas, las rusas, son muy guapas de chiquitas, de jovencitas, son muy lindas, pero luego como que puede llegar, sí, puede ponerse rara la genética, puede traicionar. Hay que ver siempre a las mamás, cómo está la madre y si ves que la mamá es guapa, dices, bueno, sí me tiro unos añitos aquí, si no ya hay que hacer estrategia. ¿Esa parte de señoras les gustan, les atraen o no, prefieren más chavitas? No, a mí sí me gusta la señora, ¿eh? ¿Sí? Sí, totalmente. Las chavitas ya no, 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 no especialmente, la verdad. ¿Prefieres una señora bien? Sí, 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 coqueta, guapa y... ¿Pero cuál sería tu límite de edad? Coqueta, guapa y putangón. Nada más ni nada menos. Me leíste la mente. Me leíste la mente. No, pues tampoco. ¿70 te darías a una de 70 o no? Bueno, no sé si me iría tan lejos. ¿La creen? ¿La creen? Si me iría tan lejos. 50 tampoco es que sea muy grande. Pues digamos que 50 pues ya me queda cerca, mano. ¿No? Entonces pues no le haría el feo. Pero 70. No especialmente, ¿eh? No. Eso sí ya. Pero pues habría que ver llegando a la oportunidad, ¿no? ¿Qué tal que pues? ¿Qué tal que es increíble? ¿Qué tal que es increíble? Y pues se te cae la... La longaniza. No, qué mala onda. Se te cae la... No, güey. ¿Sabes que se acomodó? O sea, lo pusiste y dije, bueno, pues ya voy. ¡Ay, adolescentes! A mí no me gustan las señoras. No. A mí me gustan las chicas jovencitas. Pero muy... ¿Cuál sería tu límite? ¿16? ¿Podría pasar? No, porque no... O sea, no de que no... No es legal, no es legal. Sí, no es legal. ¿18? Sí, 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 18. Obviamente sí he visto chicas de 16, 17 años muy lindas, muy guapas, pero... Pero no ha pasado. No ha pasado. Te tienes que contener. Me tengo que contener. Pero sí me gusta... Se me hace un intercambio increíble, el intercambio de... Generacional, que le llaman. Pues sí, sí, como un poco el chupar sangre nueva e intercambio de, pues, de un poco de otra parte ahí como... ¿Y qué tal? Pues que resulta... Es un intercambio muy padre. ¿Y por qué no de arriba también? Como de arriba. No, bueno. Más grande. Te está proponiendo que... No, 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 no te estoy proponiendo nada, tranquilo. ¿Por qué no? ¿Cuántos años dice que tienes un chupar? No, digo, o sea, pues... Ya, ya te entendí. O sea, de que... O sea, de que... O sea, de que... O sea, de que... Igual te avientes para los dos lados y pues... Yo digo que pruebes. Prueba. Igual te encanta. ¿Qué tal que se te cae? Pero te gusta, mano. Puede ser, puede ser. Puede ser, o sea, es que... Pues es que nunca, nunca me... O sea, de veras nunca he sentido como tantita... Atracción. Sí. No, no, se vale también, ¿no? Sí, no, no. O sea, no es algo que pueda forzar, ¿no? Alguna vez, como que un día estaba en un lugar y se me acercó una señora muy guapa y es la única vez... O sea, me chivió demasiado. O sea, te intimidó ella. O sea, me gustó mucho porque me sentí como de... ¡Ay! O sea, como que mi reacción fue... O sea, como que no pude encararlo de una manera dueño de la situación. Y me gustó sentir como un poco esa sensación del gato con el ratón. Pero no me apetece sexualmente. Sí, no es que ahorita se te antoje, ¿no? Y nunca he visto, o sea, de veras, y he visto señoras muy guapas. Digo, no estaba pensando en 70 años y esto, pero igual sí de 40 o 50 años. Ay, ¿cuarenta señoras? ¡Jey, maestro, por favor! ¿Ya es señora? Pues sí es señora, ¿verdad? Sí, a los cuarenta sí. Ya eres una señora. Pues digo, yo soy señor y pues... ¿Cuántos años tienes? Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. ¿Es un señor? Soy un señor. Y sí te dicen señor y todo. Ya, pues ya somos señores. Pues sí, sí, totalmente. Imagínate qué horror que no me dijeran así. Eso sí me daría muy bueno. Joven, no te noté. Ya no aplica. Es que es raro como tratar de no... O sea, como que es algo que mueve mucho lo de la edad. Pero a mí, yo nunca he estado como... Pues no, y me encanta que una mujer también se sienta como muy segura de la edad que tiene. Finalmente, o sea... Sí, está muy bien, pero es raro señora a los cuarenta. Pues no sé si eres señora. Pues sí, totalmente. Yo creo que eres señor desde los treinta años. Y a mí la verdad sí me gustan las de mi edad. Y un poquito más, no tengo ningún problema. Pero también me gustan las... Tienes treinta y cinco, ¿no? Treinta y seis. ¿Cuántos años? Yo... Te quedaste... Maravilla. Yo treinta y cinco, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Emilio? Treinta y seis. Ya pareces mi hora, cabrón. Quitándome años. La señora severa. Ahora sí que hablando de señor y señoras. No, acabo de cumplir cuarenta y uno. Cuarenta y uno. Bueno, bien, bien. Pero te gustan de tu edad. Ya señoras, entonces... Te digo, pero también mucho más jóvenes también. Sí. Digo, no sé si dieciséis porque es ilegal, pero... Pero sí te darías una de dieciséis. Pero todo ese rango. Dieciocho a mi edad está perfecto. Claro. A mí de dieciocho sí ya las veo como muy chiquitas. Sí. Sí, para mi gusto sí. Pero bueno, ¿qué estás hablando? ¿Una relación así que sea tu novia o de...? No, no, meramente sexual. Right on. ¿Sí? Emilio va con todo. ¿Lo has hecho? Sí, claro. ¿Te ha gustado? Lo has disfrutado. Sí. Como dice, se siente uno un poco vampiro, pero pues, digo, es parte del momento. Sí, 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 todo bien. Oigan, ¿y redes sociales para ligar Tinder y así? ¿Lo usan, no lo usan? ¿Qué opinan? Yo opino que está genial, pero no lo uso. No lo usas. ¿Tú, Emilio? No he bajado la aplicación. ¿No? ¿Y no te dan ganas? De repente sí, pero no sé, o sea, también tampoco le he echado muchas ganas para ir a un bar y conocerlas ahí. O sea, creo que primero debería darle un chance a eso, ¿no? Sí. No sé, se me hace medio... No sé, aparte siento que me va a quitar mucho tiempo. Sí. Y no lo necesitan, ¿no? Tampoco. O sea, no es que... No es que falte. Falte. No falta. No falta. Tienen mucha suerte en su vida sexual. Se consideran afortunados. Definitivamente. Sí, sí. Oigan, pues... Y la música es increíble, creo que. Te permite, sí, la verdad es que... Para eso entramos a esto. Sí, sí, sí. Ya lo dijo Jay, pero sí, a los 14 quería hacer un grupo para... Eso. Para que no se fijaran en mis barros, se fijaran en mis canciones. En tus canciones, en tu talento, Emilio. Oiga. Oigan, pues, ¿y entonces qué va a pasar? ¿A dónde van a ir con Titán? ¿Cuáles serían sus próximos puntos de...? Ya cerrando el Cadillac, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue con ustedes, muchachos? Acapulco. Pues, la verdad es que ha sido como una revelación el estar tocando juntos de nuevo. Ha sido bien emocionante. Porque creo que también como que nos agarra en un buen momento como para disfrutarlo. Durante alguna época, hace muchos años, giramos muchísimo. Principalmente en Europa y para nosotros era como bastante pesado. No estábamos como tan preparados en ese momento para disfrutarnos como banda y para poder tener la responsabilidad de girar como lo hacíamos. Y creo que ahora ya estamos preparados y hay muchas ganas de tocar. Entonces, eso lo hace increíble. Y como no es ningún reencuentro ni ninguna cosa de estas de lucrar con los sentimientos de la gente, en realidad fue como una pausa que continúa ahora con un disco sin tener que vivir como del pasado ni nada de esto. Más bien como con un nuevo momento. Lo hace muy emocionante y nos hace tener muchas ganas de estar juntos y de querer tocar. Ya tocamos hace dos semanas acá. Ya terminamos de hacer el disco. El disco va a estar saliendo por septiembre. Bien. Vamos a estar sacando un par de sencillos. La canción que sacamos fue Dama Fina. Me encanta. Que nos encantó como también es una canción que nunca nos hubiéramos imaginado hacer una canción así con Titán. Me encanta. Y también fue genial como sacar primero ese primer sencillo. Y pues ya estamos empezando a tener como propuestas para tocar en lugares donde se nos antoje tocar. También esa es la ventaja que tenemos hoy día. Que podemos, aunque suene de un lado arrogante, podemos escoger un poco. Todos tenemos nuestros proyectos. Entonces, este es el proyecto que podemos decir, esto sí, esto no. Y eso lo hace muy divertido y hace que tenga uno como muchas, muchas ganas. Es como, no es como un reencuentro sexual de con alguien que cogías rico, sino más bien es como toda una nueva, como una nueva, sí, es como una nueva relación. Es como conocer, es como si ya nos conociéramos, pero nos estamos también volviendo a conocer. ¡Qué padre! ¡Bien! ¡Un aplauso a Titán! Los queremos ver. Y gracias por poner las cartas sobre la mesa. Gracias. Bravo. Gracias. Convoy. Si quieres escuchar más episodios de este programa, suscríbete a Convoy en ConvoyNetwork.com.